¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El Kangal turco es un perro extremadamente fuerte, su aspecto es muy intimidante y no es para menos, es un perro de los más grandes. Para que te des una idea, estoy seguro de que alguna vez has visto un gran danés adulto, pues el Kangal es muy similar en su altura, pero más robusto, firme y musculoso. Un perro originario de Turquía, que es especializado en trabajar para cuidar de las ovejas, actividad principal que le dedican a hacer por poseer un físico con el que puede enfrentarse contra los lobos. Pero hay que tener en cuenta que aunque es muy fuerte, sigue siendo un perro, un canino que puede ser domesticado. Se cree que el origen del Kangal se dio del cruce de perros molosos romanos, perros del imperio asirio y mastines ingleses, perros igual de grandes que dieron resultado al gran Kangal turco, debido a su tamaño. Necesita de actividad constante y aunque son excelentes guardianes, suelen ladrar excesivamente y debido a sus poderosas mandíbulas, pueden romper todo lo que encuentren. Además, es sabido que son mucho más poderosos que los pitbull o incluso los rottweiler. Solo las personas especializadas en perros grandes pueden tener un perro así, además porque es agresivo con otros perros especialmente de su mismo sexo. Un ejemplar de Kangal cuesta aproximadamente 2.500 dólares. Es difícil comparar al Kangal con alguna otra raza porque hay que saber bien o al menos estar conscientes de que son pocos los perros que podrían enfrentarlo. Pero eso no significa que sea invencible o que otro perro no pueda ganarle. El Kangal es un perro que goza de tener un físico y una resistencia increíble, pero existen algunas razas que pueden enfrentarlo. Un ejemplar con el que quiero compararlo ahora es un lobo canadiense. Un lobo canadiense pertenece a la familia de los lobos grises como subespecie. Es un animal que habita en América del Norte y que es uno de los más grandes ejemplares de lobos que hay. Con una altura de 80 centímetros a la cruz y puede pesar más de 60 kilos. También es conocido como lobo de Alaska o lobo de Mackenzie. Los lobos por lo general suelen cazar en jauría, muchos de estos en su mayoría en grupos de 4 o 5. Hay que tener en cuenta que estos son depredadores que cazan en grupos. Sus mandíbulas les ayudan a poder capturar a sus presas y poder obtener el alimento de algún animal que tenga la desgracia de cruzarse en su camino. Los lobos desde luego son animales muy salvajes. Pocos son los ejemplares de este tipo que han domesticado o que se encuentran en reservas ecológicas. La razón principal de este video es comparar estas dos grandes especies. Un perro de raza Kangal es usado para atrapar a los lobos depredadores. Y un ejemplar de la naturaleza muy temido por muchos animales que es muy similar a un perro pero más salvaje es un lobo. Un enfrentamiento entre estas dos especies, como comúnmente se suele dar en la mayoría de veces, el Kangal sale ganando con lobos convencionales de su zona o de tamaño estándar que suelen alcanzar una fuerza de mordida de 400 PSI. ¿Pero crees que el Kangal pueda derrotar a un lobo canadiense? Pues este puede ejercer una fuerza de mordida de hasta 1200 PSI. Suficientes para derrotar a su presa fácilmente. Una batalla entre ambos ejemplares podría ser de las más increíbles y de las más feroces, pues ambos son dos especies únicas y muy peligrosas si se llegarán a enfrentar uno a uno. Pero aún así, el lobo gigante lleva más ventaja de ganar por su vida salvaje y por su resistencia. Además, sin mencionar los enormes colmillos que posee. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión. Recuerda esto, es mejor evitar cualquier conflicto entre razas muy fuertes. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.